Florida Blanca se consolida como uno de los sitios turísticos por excelencia del área metropolitana. Su clima cálido y sus atractivos la convierten en un excelente destino para compartir en familia. Se les ofrece una variedad de dulces de la región, también conocidas como la olea, que es una galleta con arequipe y otra galleta. En la actualidad se venden varias diferentes preparaciones de oleas. Con Mora, con Chantilly. Sus paisajes naturales, su clima, su gente amable y una gran variedad de actividades para todos los gustos y presupuestos hacen de Florida Blanca un excelente destino para turistas nacionales y extranjeros. Tenemos el Cerro del Santísimo, donde está la imagen de Jesucristo, donde se puede observar la Florida Blanca, se puede observar Bucaramanga y Piedecuesta. También tenemos lo que es la Casa Paragüitas, donde se encuentra el Museo Guane. Florida Blanca, además de su reconocida fama por sus oleas y dulces, es también apreciada por la variedad de actividades de aventura como el parapente, senderismo, ciclomontañismo o por su variedad cultural.